En esta hora de gloria, gloria a Dios, déle con todo. Y aquí está el pueblo de Dios, quiere la vap은, por un ryan, y aquí está el pueblo de Dios,表示, y el poder ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Y aquí me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene a ti, que me llene, que me llene a mí. Y mi hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a grabar al rey. Y mi hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a grabar al rey. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a ser? Voy a cantar, voy a adorar en mi espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar en mi espíritu y en verdad. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Y así, así, así. Así se alaba a Dios. Aleluya. Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, así se alaba a Dios. Y así, así, así. Así se alaba a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Y esto significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria En victorias, 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 en victorias. Nazaret, no pase a la persona, 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 pase a la persona Y eso significa que estamos en victoria Corre, corre, Santa, mamá, corre, corre, y darte prisa Venga el cuerpo del dedo para darme la palicia Corre, corre, Santa, corre, y darte prisa Venga el cuerpo del dedo para darme la palicia Si no pase, no pase, no pase, 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 pase Si no pase, pase en esta iglesia Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. en su palabra viva. Se está moviendo el puer del dedos. Sí, sí, 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 el puer del dedos. Bien, 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 yo tengo el Espíritu Santo, ya llegó. Bien, 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 yo tengo el Espíritu Santo, ya llegó. Llena mi vida, llena mis seres, llena mi alma con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Me quiero ser senores, tú eres cada vez. Y lléname, lléname, lléname con tu poder Bautizame con tu poder Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder Y así, 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 así será más de dos Así, 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 así será más de dos Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y verás como te levanta Y verás como te levanta Y verás como te levanta Así, 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 así será más de dos Así, 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 así será más de dos Bautizame, bautizame con tu poder Así, 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 así será más de dos Así, 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 así será más de dos Bautizame, bautizame con tu poder Así, 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 así será más de dos Bautizame, bautizame con tu poder Porque andamos con la Bautizame con tu poder Porque andamos con la Biblia Y Andamos con la Biblia Y Andamos con la Biblia Y Andamos con tu poder Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió, 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 el diablo se corrió Corre, corre, sacaná, corre, corré, late prisa y ahí vuelvo el negrón para darte una paliza, corre, corre, sacaná Y siéntelo como fuego Como fuego, como fuego, como llama Como fuego, como fuego, como llama Se metió yo, se metió yo, se metió yo Se metió yo, se metió yo, se metió yo Así, así, así Así se la va yo Y por recorrer a esta prisa ya llegó el muerdo Para darte una paliza Corre, 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 sobrecobre y darte prisa Llegó el muerdo Para darte una paliza Vuelve, 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 vuelve Es Cristo, Park City el dolor, comienza claro ahora. Sombre, sobrevagan en este lugar. y así, 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 así se alabone Dios y alabando, alabando, alabando él. alabando, alabando, alabando él, alabando, alabando él. alabando y alabando Dios. alabando, alabando matrián. alabando, 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 alabando. la palabra del poder la palabra del poder la palabra del poder no mi hermanito ya va a comenzar otro ratito a la vez a las 7 comenzamos el curso espero que estamos en bendición ya está en la luz y traemos la palabra del poder desde temprano estamos aquí en la palabra del poder pero aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios yo siento el fuego del Espíritu Santo yo siento el fuego del Espíritu Santo yo siento vos, yo siento paz yo siento vos, yo siento paz yo siento amor, yo siento paz ay, así, así, así así se alaba Dios así, así, así así se alaba Dios no te tenga vida sobre las aguas no te tenga vida sobre las aguas a las 7 comenzamos, a las 7 de la noche fuego de Dios termina a las 9 por la Biblia mañana a las 7 hasta que yo te llamo Fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón Juntos trabajamos del riesgo que la iglesia pidiendo estar Baja, baja, por el riesgo que la iglesia pidiendo estar Pidiendo estar, pidiendo estar Que la iglesia pidiendo estar Pidiendo estar, pidiendo estar Que la iglesia pidiendo estar Se va, se va, se va, se va, se va La rotería se va, se va así y en victoria y así, 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 así se alaba Dios y sientelo como llaman, sientelo como huevo y así, 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 así. En su palabra viva y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poderes levanta tu mano y Hessian, cualidades bienvenidas ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido Espíritu Santo, paseate Nazare, paseate Nazare, paseate Nazare, paseate Nazare, paseate Nazare, llena la que poder! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo! se mueva se mueva se mueva se mueva se mueva y una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria nos levantará y una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria nos levantará Cristo viene otra vez y nos llevará desde el cielo vendrá y nos llevará y así, así, así así se alaba Dios así, así, así así se alaba Dios y estas son las fiestas en lo que te fortale y estas son las fiestas en lo que te fortale la libertad solo dale la libertad solo dale la libertad libertad solo dale la libertad libertad, libertad solo dale la libertad y siéntelo como puedo y siéntelo como puedo y siéntelo como puedo y no crude y no se muera como fuendo y no se me muera y no se muera como fuendo así, así, así así se alaba Dios y así, así, así así se alaba Dios yistance en lo que te tantas meluego aquí nos vamos siempre cantando como fuentos de aclaración como fuentos con las manos y a la tierra habla baila con las manos con la mujer y con la bomba, mira que duele Dios, y el arribe toma, se toma, el arribe 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 toma, El diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió y se animó. El diablo se corrió, se corrió, se corrió y se animó. El diablo se corrió, 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 ¡Gracias! 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 y y Pero era la novia de Dios La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La que ya comería, si era una salsa, la que voy se pería, el fuego le salía y no se consumía. La gente dice que somos de la joya de la ciudad Porque andamos con la iglesia predicando la verdad Porque andamos con la iglesia predicando la verdad Pero qué importa que digan que somos los dos perritos Que es un grito y el grito para sus perritos Y no podemos para robar, no podemos para robar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 접aron a mi amada, desarrotando a mi amada, desarrotando a mi amada, el fuego divino, fuego divino, fuego divino, fuego divino, fuego del creceño, el corazón, y así, 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 así se lavarió. Solo vale la libertad 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 ¡Vamos! 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 y así, 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 y esto significa que estamos en victoria, 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 Que Dios está llenando, que Dios está aplastado. Que Dios está aplastado, está aplastado, está aplastado. La presencia de Dios, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, 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 Corre, corre, sataná, corre, corre, ya que prisa ya llevo por el pedón Para darte una paliza, corre, corre, sataná, corre, corre, ya que prisa ya Corre, corre, ya que prisa ya llevo por el pedón Maravilloso se ve el pueblo de Dios, mira que lindo se ve el pueblo de Dios Le levanta Dios con la crema, levanta Dios de corazón Le levanta Dios con alegría Le levanta Dios Le levanta Dios Le levanta Dios La que es la copería La que es la copería Y a mí le bajaba Y a mí le subía ¡Vuela, vuela, 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 vuela! La tierra copería, pero era la de la lluvia. Pero la tierra no me pedía. La tierra no me pedía. Y era una salsa, la que vos se pedía. Y era una salsa, la que vos se pedía. Y fuego le salía y no se consumía. Y fuego le salía y no se consumía. Pero era la de la lluvia. Pero era la de la lluvia. La que vos se pedía. Pero era la de la lluvia. Pero era la de la lluvia. Pero era la de la lluvia. La que vos se pedía. Y eran cuatro ruedas, las que se pierderían. Y eran cuatro ruedas, las que se pierderían. Y los seres vivientes y un fuego que rían. Y los seres vivientes y un fuego que rían. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se avergüenza del evangelio ya cristiano, que supuestamente cristiano, mire hermano, que terrible eso. No quieren predicar la palabra. ¿Y saben por qué no quieren predicar la palabra esta gente? Porque se avergüenzan. Se avergüenzan del evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque se encuentran en pecado todavía. Eso es lo que está pasando ahora, amado hermano. Que la gente se avergüenza del evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Porque su testimonio está en el piso. Su testimonio no sirve. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no quieren predicar el evangelio. Porque el diablo también los conoce. Porque él que los tiene atrapados todavía, los tiene amarrados. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no quieren predicar la bendita palabra del Señor. Señor, nosotros cuando venimos al Señor, somos diferentes. Hablamos diferentes, caminamos diferentes, los vestimos diferentes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, así es. Porque el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios, aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Dios, pero mire, hermanito, cuánta gente ahora se avergüenza. Cierto. Cuánta gente oye palabras en estos días, cuando salimos a predicar. Cuánta gente se avergüenza de decir, yo quiero recibir al Señor. Cuánta gente se avergüenza si usted le dice, quiere recibir al Señor hasta hoy, este día. Quiere cambiar su vida, el Señor no puede cambiar. No, pero la gente dice, no, otro día se avergüenza de que la gente le diga que se hizo loco. Cierto. Un loco perdido, pero un loco por Jehová, por el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque para los que se pierden es que no ocurra, pero para todo aquel que hemos creído es que es para salvación eterna, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuánta gente estamos viendo, amado hermano. Cuánta gente está dando mal testimonio. Porque se avergüenza. Miren si ni sus vecinos se dan cuenta que es cristiano. Cierto. Ni sus propias familias se dan cuenta que es cristiano. ¿Por qué? Porque todavía se deleita en los placeres de este mundo, en todas las fiestas paganas que están haciendo ahorita. Y las que vienen este otro año también. Por eso no dicen que son cristianos. Por eso no van a la iglesia también, pues. Gloria a Dios, aleluya. Porque se avergüenzan del Evangelio. Se avergüenzan de decir yo soy cristiano convertido. Yo no me meto en ese mundo. Gloria a Dios, aleluya. Pero miren que hermoso es el Señor, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Porque el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren que hermoso, nosotros tenemos fe de que el Señor transforma. Aleluya. Por eso nosotros salimos a predicar la bendita palabra a todos aquellos en la calle. ¿Por qué? Porque tenemos fe nosotros de que Cristo nos puede cambiar. Cristo nos puede cambiar. Transformar, aleluya. Transformar, aleluya. Porque nosotros hemos sido transformados por el Señor. Gloria a Jesús. Yo antes también estaba en la religión. Y estaba dándome los placeres y delentes también de este mundo. Y a mí me predicaban también. Y yo no creía. Para mí esto era locura. Santo. Pero mire, ahora esta locura no me ha pasado. Tengo cuatro años de estar convertido para la gloria del Señor, aleluya. Tengo cuatro años de estar bien convertido gracias al Señor. Eso se llama misericordia. Pero ¿cuánta gente ha oído palabras a este tiempo de toda su vida? ¿Cuánta gente ha oído palabras y no quieren llegar a los pies del Señor todavía? No. Gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor en su gran misericordia todavía los tiene con vida. Todavía el Señor les está dando esa oportunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos oyen palabras siempre. Si ven en la televisión, en la radio. Ellos van a oír una palabra ahí. Pero son rebeldes que no quieren abrir su corazón todavía. Qué tremendo. Pero hay que seguir orando, hermanos, por esas almas que todavía no quieren recibir al Señor. Porque sabemos de que hay un lugar de tormento que los está esperando si se mueren del pecado. Pero nosotros, mire, por pura misericordia hemos llegado a este camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice la palabra, mire. Qué hermoso. Pero cuánto cristiano ahora se hace llamar cristiano y se avergüenza. De salir a predicar, se avergüenza de decir yo soy cristiano convertido. Qué tremendo. Pero a todo aquel que se avergüence, también el Señor se avergüenzará en aquel día, dice la palabra. Se avergüenzará de ellos. Qué tremendo. Porque mire la palabra, lo que dice aquí, mire, en el versículo 18. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que se opone a la palabra. Todo aquel que se opone a esta bendita palabra. Miren cuánta gente se enoja cuando salimos a predicar. Cuánta gente es rebelde. Ya no quiero decir palabra. Porque son injustos. Pero el día que venga el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Eso va a ser terrible para esta tierra. Pero nosotros, mire hermanito, ya estamos en este camino maravilloso. Y todavía no hemos terminado la carrera. Porque estamos aquí en esta tierra. Pero estamos en este cuerpo todavía. Pero un día seremos transformados para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Cuando suenen esas trompetas. Tenemos que estar listos, amados hermanos. Tenemos que estar preparados para cuando suenen esas trompetas. Porque solo hay un viaje, hermanito. Un viaje así como estamos ahorita. Pero todo aquel que se quede, eso va a ser terrible. Eso yo no se lo deseo a nadie. Yo quiero que toditos vayamos en ese camino. Aunque sea el último. Hay que ser el último. No importa. Pero hay que ir en eso. Si son 10, en esos 10 tengo que ir yo también. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si no, nada sirve trabajar. De nada sirve decir yo soy cristiano. De nada sirve yo voy a la iglesia. De nada sirve yo lleno y ofrendo. De nada sirve todo eso. Si usted no está bien convertido. Aleluya. Nosotros tenemos que estar preparados pues. Gloria a Dios. Y decirle al mundo que Cristo viene pronto. Aleluya. Aleluya. Porque Cristo viene. Todo lo que estamos viendo. Mire, nosotros cada vez que miramos esa noticia decimos. Esto nunca había sucedido. Pero miren con lo que está pasando ahora. Aleluya. Toda la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Son señales que ya están dándose. Aleluya. A la luz de toda la gente ahorita. Pero la gente realmente no quiere. No quiere nada. Quieren paz, tranquilidad, quieren amor. Quieren justicia. Pero aquí en esta tierra no viene todo eso. Amén. Vienen cosas terribles para esta tierra. Nosotros no esperamos al anticristo. Nosotros esperamos la venida del Señor por su iglesia. A ese es el que esperamos nosotros. Pues gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre. Pero no tenemos que avergonzarnos de esta palabra. Nosotros nos paramos. Nosotros decimos. Y no tenemos que decir tampoco que somos cristianos. Sino que la gente tiene que echarnos de ver, hermano. La gente tiene que echarnos de ver de que nosotros somos cristianos convertidos. Cuando hablamos. Cuando saludamos. Cuando caminamos. Amén. Nosotros somos diferentes. Nosotros ya no somos del mundo. Estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Nuestra patria celestial está ahí arriba con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor amado Padre. Toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Es necesario entregar la vida al Señor. Para todo aquello que estamos viendo en las redes sociales y todavía no se han entregado al Señor. Es tiempo de que ustedes de ese paso de fe. De confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos al tercer día. Y que viene en su corazón y ese será salvo. Poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mire cuánta gente hay ahora en las congregaciones llamándose a ser cristianos, pero todavía no están convertidos. Aleluya. Solo llegaron al arrepentimiento, pero no llegaron al convertimiento. Y eso está haciendo que la iglesia se arruine completamente. Porque uno que no está convertido mete al mundo a la iglesia. Incluyendo pastores, ahora están metidos en el mundo ahorita. Ellos han metido al mundo a la congregación. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor de Dios no mete ninguna cosa mundana a trabajar. Sí, aleluya. Pero cuánta gente estamos viendo ahora. Cuántas celebraciones paganas están celebrando. Cierto. Qué tremendo. El mundo está viendo todo eso. El mundo, la gente está viendo eso. Y dice, para ser como esos hipócritas, yo no quiero. Mejor quiero que el Señor allá me condene aquel día. Porque así lo decía yo. A mí trató de evangelizar a un mundano también, cristiano mundano. Me dijo, vamos a la iglesia. Me dijo, para que el Señor te cambie. Aleluya. Miren que terrible cuando un hipócrita, cuando un cristiano zancochado lo quiere evangelizar a uno. Y yo conociéndole toda su vida, miren. Le dije yo, ahí le dije yo. Prefiero que el Señor me juzgue allá por bruto, por tonto, por no ir a la iglesia, que por no leer la palabra. Que me diga, te vas a condenar sabiendo la palabra, conociendo la palabra. Y también estén ahí, le dije yo. ¡Moderoso, Dios! Que tremendo que la gente que se hace llamar cristiana, tratando de evangelizar a otras personas. ¡Gloria a Dios, así es! Que tremendo. El diablo los conoce a todos aquellos cristianos hipócritas. ¡Miren! Porque él los tiene todavía cargados en su mano. ¡Aleluya! Y nomás son de apariencia. ¡Moderoso, Dios! ¡Santo! Que terrible, miren. Es un testimonio que nos sucedió hace pocos, hace el año pasado, creo, más o menos. ¡Más adelante! Andaba con otros hermanitos predicando la palabra en el Macarton. ¡Sí, amén! Y andaba un cristiano carnudo. ¡Sí, amén! Que yo sabía que andaba carnudo, pero él se metía ahí como cristiano. Pues él dijo, yo también soy cristiano, yo voy a ir a evangelizar también. Se fue a evangelizar a una pareja. El diablo se le regaló a él mismo ahí. Cuando él trató de evangelizar a esa pareja, el varón le dijo, ¿Tú me quieres evangelizar a mí? ¿Tú no eres cristiano? Sin conocerlo. ¿Tú no eres cristiano? Y él le dijo, sí, soy cristiano. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Para nada le dijo. Aquellos que están allá le dijo, aquellos sí son cristianos. Pero tú le dijo, andas en la pura carne le dijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso hay muchos cristianos que no quieren predicar la bendita palabra del Señor porque todavía tiene cosas malas en su vida. ¡Ay, santo! Por eso no pueden predicar, por eso no comparten, la palabra del Señor en sus teléfonos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que anden en el mall, que anden en la playa, que salen de vacaciones, pero la palabra de Dios no comparten. ¡Santo! Porque sus amistades saben de que no es cristiano. ¡Ay, amigo! Comparte, comparte, palabra del Señor, le van a decir a él, si tú eres cristiano, ¿por qué no caminas como cristiano? ¿Por qué no hablas como cristiano? Eso es lo que está pasando ahora, hermanos. ¡Esto! ¡No! ¿Cuánta gente se hace llamar cristiano y se sigue metiendo en los placeres y deleites de este mundo? ¡Aleluya! Sí, así es. Hoy para este 24, miren, yo me fui a trabajar ahora, a ese día, pero me llevé a mi esposa y a mi hijo. Terminé el trabajo. A las 5 estábamos allá, en Fontana, predicando la palabra. ¡Gloria a Jesús! Para la gloria y la honra del Señor, eso no es para glorificarme a Dios, sino porque el Espíritu Santo me estaba tocando. ¡Gloria a Dios! Vas a predicar. Y yo eché las herramientas, y yo también eché una bocina, también. Y mi esposa me dice que no va a trabajar. Sí, le digo, pero si el Señor me manda a predicar en la tarde, yo me voy a ir. ¡Amén! Ya estamos listos, hermano. Estamos preparados para hablar, hermano. ¡Amén! Si no podemos predicar, demos buen testimonio, pues. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero mire cuánta gente ahí, yo me imagino que por esas calles nadie predica, hermano. ¡Santo! Ahí en esas calles hay una soledad que se mire en todas las calles. Me pasé por todas las calles y iba buscando un lugarcito donde estuviera más pobladito de gente, mire. Cabala, enfrente de una superior, nos repara. ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí él, que hay una cosa ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no voy a parar en ese lugar? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Por qué no me avergüenzo del Evangelio! ¡Por qué es poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Lastimosamente ahora estamos viendo mucho cristiano que se avergüenza de la palabra del Señor! ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! ¡Lastimosamente se avergüenza! ¡Es terrible! ¡Ellos no se dan cuenta de que están cayendo en un gran problema terrible! Como yo se lo he dicho a muchos ni Dios los quiere ni la gente los quiere por hipócritas, mentirosos ni Dios los quiere porque a Dios lo que le provoca un cristiano tibio, un cristiano ahogado le provoca vómito ¡Gloria a Dios! ¡Le da asco! ¡Mire qué terrible! ¡Aleluya! Estamos viendo ahorita la apostasía que hay ahorita está a todo dar la apostasía está a todo su esplendor ahorita el problema es que se cumple nosotros no se quiere cumplir nosotros que se cumple nosotros si quiere pero nosotros no se puede cumplir eso porque si no lo vamos a perder ¿De qué sirve que nos estemos perdiendo de tanto placer en el mundo y nos perdamos de eso y nos perdamos también de la salvación? no sirve de nada nosotros hemos venido a un camino correcto ¡Aleluya! a una salvación eterna mire qué hermoso es el Señor ¡Aleluya! nosotros tenemos que seguir adelante hasta el último momento que lleguemos vivos aquí en esta tierra o Cristo viene ¡Aleluya! y tenemos que estar preparados ¡Aleluya! yo en ese viaje me quiero vivir hermanito ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! en ese viaje tenemos que vivirlo ¡Gloria a Dios! ¡Alamado es tu nombre! ¡Que vive hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! pero para eso tenemos que someterlos al Señor tenemos que vivir la palabra si no la vivimos no estamos haciendo nada tenemos que someterlos a la palabra vivir la palabra que no nos van a querer claro que no nos van a querer si al Señor lo despreciaron ¿cierto? ¿qué nos hicieron al Señor y qué nos van a hacer a nosotros? ¡Aleluya! yo he perdido mi familia de tantos placeres que hacen y yo los quiero con todo mi corazón pero yo no me puedo mezclar en esa fiesta yo no me puedo mezclar en esa fiesta porque entonces yo me estoy haciendo un daño yo mismo y le estoy haciendo un daño a mi familia también y yo quiero que el Señor les dé salvación eterna también a ellos ¡Aleluya! yo quiero que el Señor les dé salvación también estoy orando por mi familia porque ahorita mire todos mis hermanos solo vemos dos y somos nueve y los como cincuenta sobrinos que hay mire que tremendo ayunarán lucha pues pero si nosotros no los sometemos a la oración si no nos metemos en el ayuno el Señor no los oye el Señor no los oye si usted se acuesta así como ese tirodio tranquilo nadie lo molesta si usted no tiene lucha póngase cuidado porque hay un problema ahí ningún cristiano va a dormir bien tranquilo a pierna suelta como es hoy de estos días yo estaba dormido ¡Aleluya! de repente mire me vino un sueño bien feo y ya no me pude dormir tenía como una angustia ¡Santo Dios! dije yo ¡Qué tremendo esta lucha! me levanté a orar hermano a orar pues era como el agua de la mañana no yo me tengo que meter a orar pues porque esta lucha está tremendo si usted está orando por su familia el enemigo no quiere pues se le levanta ¡Sí a mí! se le levanta el enemigo mire ahorita mi niño está enfermo ahorita por eso no está mi esposa porque mi niño está con gran calentura pero ya el Señor cuando llegue el primero Dios está sano en el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 pero tenemos que seguir orando tenemos que seguir ayunando si esta carne es perversa no quiere dejar de comer ¡Cierto! si esta le mete cuatro tiempos cinco tiempos esta no se llena ¡No se llena! ¡Qué tremendo hermano! nosotros tenemos que andar en esta lucha todos los días buscando la presencia de Dios para que Él sea el que lo respalde en estas oraciones dice la palabra que Él oye la oración del justo ¿y quién es el justo? es que se sigue sometiendo al Señor el que sigue santificando para el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! porque no me avergüenzo del Evangelio dice la palabra del Señor mire mire que bonito ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! mire dice la palabra del Señor en el versículo veinte dice mire porque las cosas invisibles de Él su eterno poder ¡Aleluya! y deidad dice se hacen claramente visibles ¡Gloria a Dios! desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa ¡Gloria a Dios! no hay excusa para la gente no hay excusa para el cristiano ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! alabar es tu nombre Señor amado gracias bendito Padre por esta palabra Dios me lo bendiga a todos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! hasta aquí el menor tiempo ¡Gloria a Dios! a ti con ustedes y pastores ¡Gloria a Dios! Dios bendiga mi hermano aquí en mi iglesia Dios bendiga a mis hermanitos hermanos que se han llegado hermanos a esta noche de bendición mañana estamos hermanos en Vigilia con todo estamos en la Tarta de los Romanos capítulo 1 verso número 16 bendiga a mis hermanos bienvenidos mis hermanos amados Romanos capítulo 1 verso número 16 que vive iglesia que vive iglesia que vive hermanitos amados cuantos hermanos no conocen este versículo iglesia del Señor cuantos no conoces hermanitos cuantos no lo hemos escuchado hermanos amados porque de conocerlo bendito sea el Señor de la gloria oígame bien hermanos hay gente que lleva años en las iglesias y lo que dice hermanos romanos hermanos capítulo 1 verso 16 todavía no lo conoce todavía no lo entiende cuando el hombre se está metiendo cuando la cruz se está metiendo entonces empieza a vivir el evangelio entonces empieza a ver el poder de Dios entonces empieza a ver la gloria de Dios cuando la prueba viene cuando el ataque viene cuando la enfermedad viene entonces usted empieza a compreñar lo que es el evangelio a la vez y pere allá va allá va bandera y mamá pues allá va y el nace también va se cura se sacó por ella del diablo vamos a meditar bajo el tema soy evangélico pero no conocen el evangelio estamos aquí dice hermanos hermanos romanos uno 16 porque no me me cuento del evangelio si usted lo dice no tiene ningún peso pero quien lo está diciendo aquí era Pablo y nos vamos mi hermanos amados al capítulo 4 cuéntame bien del libro de Lucas no vaya yo se lo voy a citar a donde dice la palabra hermanos que cuando Cristo salió de las aguas bautismales el Espíritu Santo se lo llevó para el desierto a que fuera a ayunar que es el evangelio mi hermanos el evangelio de este tiempo es pura altasombra el evangelio de este tiempo es puro dormir el evangelio de este tiempo es pura comunidad el evangelio de la familia mi hermano amado cuando el hombre tiene el evangelio y hay ayuno usted se tira de cabeza usted se tira de cabeza palabra de Cristo si puede alamarlo ahora la gente de este tiempo leyes en este tiempo le conoce lo que es el ayuno le conoce lo que es la oración pero no se suerte puede alamarlo poderoso Cristo porque el evangelio no es cualquier cosa salió de las aguas bautismales Cristo y dice que el Espíritu se lo llevó para el desierto sabe quien nos ha traído a nosotros aquí el Espíritu Santo por eso se está congocando ayuno el punto es estará viviendo usted el evangelio estará haciendo el ayuno bien hartado anda ya cuando se suerte alabar a Cristo en esta zona estará haciendo el ayuno anda bien hartado bendito sea Jesucristo porque como decía el hermano esta carne es rebelde esta carne es rebelde y lo que quiere es dormir y lo que quiere es alta sobra pero cuando usted está pagando el evangelio usted se va a meter en la secreta de Dios para llenarse de poder para llenarse de gloria para llenarse de fuego para llenarse de fuego para llenarse y aparte la llenarse de paz alaba mi alma la gloria de tu papá en esta hora poderosa pero oye no se oye en esta hora de gloria Dios en la Biblia no me avergüenzo y como está la gente pobrecito el niño anda cansado está aquí pobrecito el bebé anda cansado ha estado trabajando mucho bebé ha estado trabajando mucho el bebé por eso anda cansado decía mi abuelita anda con modorra o decía hermanos la niña mi hermano la niña preciosa de mi hermano René hermanos dice la niña ya me entró la pereza haciendo el cristiano ahora con esa pereza la de Dios bendito sea el Señor de los cielos que este Dios no está muerto este Dios está vivo el de las aguas no se fue para la playa se fue a meter en ayuno se fue a meter en ayuno porque en el ayuno se mueve la gloria de Dios en el ayuno se mueve el poder de Dios en el ayuno se mueve la presencia de Dios alabado sea el Señor de los cielos porque es que tantos cristianos muertos en este tiempo porque no hay búsqueda de Dios en la búsqueda de Dios está la gloria en la búsqueda de Dios está el poder en la búsqueda de Dios está la presencia en la búsqueda de Dios está el comer hay amas y amas de Dios amaba y amas amaba y amaba amaba y superaba quiere que Dios lo use con todo métase con Dios métase con Dios métase con Dios ¡Gloria a eso! Cristo primero ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! están en las iglesias son evangélicos pero el evangelio no lo conoce ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿sabe qué pasaba allá en el penal a donde yo me convertí a Cristo? ¿Usted se convertirá ahora a Cristo? mañana usted está en ayuno ¡Santo! ¿Usted se convierte ahora a Cristo? mañana no viene ¡Gloria a Dios! el domingo tampoco aguados ¡Sancochalos! ¡Merequetengues! ¡Blandengues! ¡Alarve a Cristo en esta hora de gloria! ¡Mi alma alaba a la gloria de Jesús en esta hora de poder! ¡Cuando usted mi hermano amado cuando el evangelio se le mete se le mete hasta los huesos bendito sea Cristo ¡Alarve a Dios! dice el hermano voy con todo yo quiero que me llenes de tu gloria yo quiero que el Espíritu sea tu fuego yo quiero fuego de tu Espíritu yo quiero presencia de Dios yo quiero gloria yo no sé si usted está ah bueno 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 no 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 espéreme es que usted no ha venido a meterse con Dios que hace dólares ha venido a la USA dices las palabras y lo voy a decir en palabras de Giovanni Ventura ¡Pasdundo! si en esta hora vinieran a pedir tu alma todo el dinerito que viniste a hacer a la USA ¿de quién va a ser? ¿de quién va a ser? ¿de quién va a ser? si en esta hora vienen a pedir su alma a todos es que la gente no tiene tiempo para meterse con Dios aquí en este país porque solo en trabajar piensas sacudas de los demonios hombre alabar a este grito de poderes lo que es que Dios usted se lo tiene que aportar a Dios y aparte y amarse y amarse nomás se convertía a uno y hoy hay uno 40 señor voy con 40 días entregando cada tarde y hermanos amados aquí hay gente que tiene ¿cuántos años lleva esperando su respuesta? ¿y por qué no la había recibido Pandundo? ¿por qué cómo han dado? Dios sabe que soy así Dios sabe que ando asado ¿por qué no le arraja de Cristo? bendito sea el Señor bendito sea el Señor que nos hicieron en esta hora de poderes nomás salió mi hermano de la salva con tus males hermanito se fue para el desierto a pegarle una gran plan hacia el diablo yo no sé si usted está aquí porque cuando el cristiano anda a poder el diablo tiene que correr cuando el cristiano anda a poder el diablo tiene que correr ante el cordero de Dios aleluya ¿qué es el evangelio? ¿qué es el evangelio? voy a seguir voy a seguir dice el evangelio de Mateo capítulo 11 dice mi hermano que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el rey de los cielos sufre violencia estos hombres sabían que era el evangelio por allá mi hermano amado Juan vio a un rey a un hombre poderoso que tenía el poder para matarlo tenía el poder para despedazarlo hermano y los fariseos aguados no le decían nada a ese adultero los herodianos aguados no le decían nada a ese adultero los escribas aguados no le decían nada a ese adultero cuéntame bien hermanito malo bendito sea el señor de la gloria pero se levantó Juan alabes y cuida la mano se levantó Juan un hombre amante y amante leita mamá y acacentate o lo siento gloria de papá que le vaya a papá y aquí y acacentate se levantó un hombre con autoridad se levantó un hombre con autoridad bendito Cristo oye la viejita hermano gallina turuleta no le decían nada en la iglesia porque ella ofrenda viejita no se saquen las dos esperonés en la ceja porque ella ofrenda la viejita y porque la viejita es nana de ocho de los cinco dijo el hermano que son como cincuenta sobrinos la viejita hermano es como es nana como a diez de los que están en la iglesia y dicen los predicadores aguados que no han conocido el evangelio y le llamo la atención a estas viejitas sejas peladas que van a ir a diez que se vayan a viejitas envergoniadas por todos por todos los aguados pero la palabra se tiene que predicar porque cuando usted conoce el evangelio es mejor abrirlo con la verdad que no sea el señor de los glorios vengan a llamar si amando leyes mamá se llama cruzatán sacana y la honra Dios mío yo tengo una tía que cuando yo estaba enfermo y no estaba mi hermano carnal y estaba enfermo no es que andaba un dolorcito de cadentudita porque aquí son tan aguados ustedes que les da una cadentudita ya no viene ya que tenía una cadentudita yo estaba muriendo no me podía ni levantar oiga es tan bárbaro lo que tenía que este micrófono no tenía ni siquiera las fuerzas para levantarlo y cuando yo me hermanos amados porque llegué hasta ese punto de estar como un bebé cuando yo me hacía poco en la ropa llegaba mi tía se acuerdan las mamás todavía se acuerdan nanas cuando limpiaban a estos solo se embarraban hasta abajo se embarraban todos y yo siendo un adulto hermano llegaba mi tía yo todo embarrado de estiércol el estómago los genitales la espalda las piernas y me limpiaba me estaba limpiando ella ella me limpiaba todo ¿sabes qué le decía a esa viejita? ¿ya me limpiaste? sí, vaya ¿cuántos días tenés de no congregarte endemoniada? exacto bendito brito y no te arrepentís bendito sea Dios mío yo no sé de cómo te querés ay es que como es mi mamá no le digo nada los labios los labios los diablos los diabios los sacochados plantengues perequetengues me quité conmigo como que está duro este rechazo miro santa palabras y pere lavar este Cristo de poder en esta hora la gloria palabras super de poder este Cristo de gloria este porque es mi nana porque es mi tata porque son su nana y su tata díganles la verdad porque va para los padres del infierno que no sean que no sean que no sean de gloria santa palabras de Cristo pase adelante mi hermano santa el correro pase adelante santo Cristo el evangelio ese hombre tenía el poder para matarlo a Juan porque los cariseos escribas saduceos y grodianos no le decían por aguado Dios no es un aguado le tenían miedo de que los matara hoy si son las huevas la gente miedo que usted se vaya no hayas endemoniado por eso no le dije la verdad ese hijo del diablo los iba a matar pero allá venía uno que conocía el poder del evangelio Dios mío allá venía uno que conocía el poder del evangelio tu iglesia le dijo a dejar de atarte pícaros sin vergüenza no te necesito tener a la mujer de tu hermana no es que Cristo se puede alabarlo no es santo tanta gente está en los atares pero no conoce el evangelio no lo conoce no lo conoce no lo conoce no lo conoce no es que Cristo se puede ay santo no lo conoce el evangelio no me avergüenzo cuantos lo estarán viviendo si usted tiene a su propia alma le pone la vara alma rebelde no querés ayunar ahora usted va a meter al que no querá no lo metes y amaneces con ganas de café en la mañana se pega la gran alcada de café un chupón de esos así te metes alabar a Jesús es que está y la palabra a Dios de los hermanos pero ni su propia alma porque no conoce el evangelio es que el evangelio mi hermano amado no es que ah porque no me avergüenzo del evangelio romanos uno dieciséis ¿no es eso? ¿no es eso? cuando vio hermanos amados en el espíritu que Herodes se andaba hartando a la mujer del hermano amén ¿y qué hizo? se quedó callado como los demás y ahora ¿por qué tanta gente se queda callada? mire le voy a decir algo si usted se va a dañar dañase pero yo soy así yo si lo miro durmiéndose le digo yo ponga el hermano al de la chaqueta tal no puede ser no puede ser que sea tan desgraciado Dios palabra de Cristo que viene a dormir y que viene a dormir a la iglesia al de la chaqueta no me avergüenzo dice wow hermano ¿y cuántos de ustedes se avergüenzan? a Dios mío ¿cuántos? les dijo hermanos amados les dijo hermanos les dice Juan a Herodes no te es lícito ¿y cómo se lo dijo? ¿cómo le gusta a usted que le digan las cosas aquí? ¿cómo le gusta que le digan las cosas aquí a la gente? con amor cuando se le dice hermanos amados así en público me lo hubiera dicho a mí sola aleluya amén aleluya está viendo el pecado hermano deje de fornicar ¿ah? está viendo el pecado hermanos amados del hombre que hay ande hermanos amados el que viene soltero y él anda manoseándole las manos a la jovencita hay ande hermanos metiéndole la lengua limpiándole las muelas con la lengua a los que Dios santo no sé lo que está aquí de esta hora de poder tiene que decir la verdad pero ¿por qué no se la dice? porque somos los médicos que estén todos los aleluya ¿sí o no? ¿por qué están en los altares? cierto ¿por qué estaba allá afuera predicando? en la de Jesús en la de Jesús yo hola Jesús vio una anciana como de 999 años aleluya aleluya como un leje así eso es como una licra hermano bien topadita el cuerpo 999 años ni caminar bien 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 coqueta la viejita pero no solo con leje con un arito aquí metido en la nariz cierto mi abuelita mi abuelita mi tatara 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 visca 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 patanda abuela hasta con un arito aquí metido ¿por qué mi hermano? ¿sabe qué mi hermano? ¿cuántos americanos hay aquí? un montón ella nació aquí nada más pero los demás vienen de allá de apartarse frijoles y se han americanizado aquí mi hermano bendito sea el Señor se han americanizado ¿sabe qué cómo están las iglesias americanas? se les ha metido todo el diablo en las congregaciones y nadie dice nada que me invite que me invite bendito sea Cristo lo voy a ir a supervenciar todo al lado de este Cristo porque lo van a explorar ay santo Dios santo Dios aleluya aquí se han americanizado ¿está bueno hermano? porque tenemos culto solo tres veces porque estamos rentando este lugar pero teniendo culto tres veces y usted viene solo una vez ¿cómo anda usted? aleluya todos chicos lambido por el diablo alabado sea bendito los que andan lambido por el diablo y por el tiquitilo y por la jimanada y por la cabeza chillona mi alma la gloria de Cristo Dios mío no me avergüenzo ¿sabe que hizo Juan? porque porque conocía el evangelio ¿qué hizo? ¿qué hizo? no lo exhortó porque la palabra exhortar hermano es como si alguno se va desviando es como hacerlo también lo reprendió reprendió al rey al hombre no te es lícito ¿y cómo se lo dijo? en público cierto y la mujer aquella se llenó de un odio en contra de Juan si amén el evangelio ¿sabe que es el evangelio? si amén cuando lo esté viviendo va a haber gente que lo va a aborrecer cuando usted está viviendo cuando usted está viviendo el evangelio va a haber gente que a usted lo van a aborrecer hoy usted se van a muy legalistas hoy usted está conmigo la presentación es primero santo va a haber gente pero a usted que no aborrece si hasta los chuchos lo quiere santo Dios hasta los perros lo quiere a usted llega a su casa donde todos son mundanos y usted esté lo mismo en la misma sintonía si ajá al tanto es el hilo la gente aquí en Estados Unidos los cristianos Dios le bendiga le digo yo ¿a dónde se aprendió la palabra? la iglesia no es la iglesia la que voy yo y a la que va usted no le han dicho que no puede andarse telando las cejas como que es gallina que después se tela aleluya 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 yo a la iglesia que no usted no le han dicho que ya no puede estar viendo fútbol que no tiene que andar de mundanos padanos perversos guagos escucharos pero Dios que está mal Dios mío como dice el Maire póngase serio porque algunos cuando oyen estas palabras se ponen en serio aleluya no te es lecito tener a la mujer de tu hermano mire el hija del diablo aquella endemoniada le metió decimos los salvadoreños tanta chocolida si amén lo empezó a incitar tanto al hombre que le dijo la mujercita endemoniada a Herodes son varoncito vos si te mostrame lo estoy parafraseando a ese arrestarlo ya santo Dios porque porque causa por el evangelio porque usted a usted en el mundo que le interesa que otro ande fornicando no le interesa pero cuando usted viene al evangelio porque le interesa porque esa alma va para el infierno entonces usted ¿por qué se ha quedado mudo? santo bendito sea el señor de los cielos ay que doble esa palabra imagínese porque se ha quedado mudo chucho mudo ¿no? ¿por qué se ha quedado mudo en su casa mi hermano en su casa se ha quedado cerveza y usted no dice nada en su carro hermanos en su carro usted le arraiga amigos y amigos marihuaneros van fumando marihuana y usted no le dice nada sacudas de bestias benditos las milordias de los cielos sacudas de adores que hijos y pregan la mano con mi alma la gloria de Dios Dios santo ¿creen que puede pasar comprando un 12 le dicen Dios mío y en su carro van desgraciados ya se le va a arruinar que me arruinó el carro no sé por qué ¿quién subió? los hijos de Dios no los quiere llevar pero los curas del diablo se anda y ay santo Dios no sé si usted puede alabar a este Cristo de poder hermanos amados romanos nos hemos pasado a todos los días de romanos 1.16 ahí estamos es que son evangélicos pero el evangelio no lo conoce bien adulterio ¿a qué? pues era poderoso y ahora ¿cuál es el miedo? que se vaya que se vaya por eso no le dije nada antes que estén no conocidos el evangelio todavía dice el evangelio de Juan Capítulo 6 hermanos amados de que cuando Pedro vio que toda la gente se estaba yendo hermano le dijo maestro se están yendo todos y ¿sabe qué le dijo Jesús? no no le dijo tú ustedes no le dijo tú no le dijo solo a Pedrito le dijo a los doce a jugados quieren ir ustedes también ay gracias Dios alabado Señor Señor de los cielos en esta hora de gloria en esta hora de poder hermano porque conocían el evangelio ¿qué pasó con Juacito? ¿qué pasó? palabras no 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 vaya tan rápido hermano es que la muerte para nosotros esa es una gran bendición lo fueron a meter a la cárcel pero dice dice hermanos amados dice el 14 el capítulo 14 del evangelio de Mateo hermano que no solo estaba preso sino que estaba preso y encadenado ¿sabe la molestia que implica estar preso y sabe la molestia que implica estar encadenado y sabe la molestia que implica estar las dos cosas a la misma vez ¿por causa de qué? del evangelio ¿cuántas veces a usted mi hermano en su casa se le ha puesto cara de chucho por decirle la verdad algunos de ustedes no conocen eso hermano ¿sabe que hay gente que yo ni la conozco y me aborrece sin conocerlo yo? pero como yo predico la palabra cierto ay este hombre como habla bien pésimo y el diablo como los trató el diablo como los trató el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo en esta hora la gloria amén digamos hermano digamos digamos que a usted nunca le metió guaro nunca le metió droga nunca le metió prostitución nunca le metió hermanos amados pandillas nunca le metió delincuencia pero un día la hermana Dios le bendiga se enamoró de un hombre ¿y cómo la trató ese hijo del diablo? apartada de Dios ¿cómo la trató? preguntenme a mí cómo trataba a las mujeres Dios mi amor te amo le decía yo a vos y a las 40 más santo le voy a a vos y a las 40 más no es que a una mujer usted le puede pegar un golpe pero sea le infiel es peor que un golpe se lo pegó es peor ¿cómo le fue? ¿cómo lo trató el diablo allá afuera? aleluya el chico es un poco Dios le bendiga es un poco para el suyo Dios santo Dios santo en esta hora de gloria que Cristo está vivo está oído la música del mundo la música del diablo del mundo ¿solo de qué es? de amor no, de amor no de decepción please don't go baby please don't go ¿qué dice? no te vayas santo Dios ¿y por qué le está diciendo que esto no, porque aquel otro le decía one more try santo Dios bendito sea Cristo ¿por qué? alaba este Cristo siempre de la barra de esta obra poderosa bendito sea la misericordia del Señor pero sabe que las alabazas que nosotros matamos no son de desamor son de poder son de un son de la son de autoridad oh mi alma alaba amén amén ¿qué le decía Vicente Fernández le decía a su compadre brindemos por ellas aunque esté que mal paguen ay bendito alabazas a Jesucristo que mal paguen alabes a Cristo bendito no, no, no mi hermano amado me fue bien en el mundo me enteran el diablo hombre me enteran santo a ver a los que a la chacaida 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 ¿cuál deuxième a la chacaida va? la chacaida la chacaida Millones tiene mi hermano Miguelito Millones Creo que cientos Ha de tener los miles Y tiene verdad Carapachón Tiene un gran carapachón Y sabe como le fue a la chacaira Con un narizón Y con otro narizón Mal Teniendo tanto dinero Teniendo ese gran cuerpazo ¿Por qué? Men Tan alejado que Dios Allá afuera Allá afuera Aquí que nos hemos vuelto bien delicados Aquí no se le puede decir nada Ay Dios mío Aquí no se le puede decir nada ¿Qué tal con esta? Porque se daña Cuando usted es oveja No es ronron Cuando usted es oveja No es tarponeta No es oveja La de Cristo Cuando está el coneta De toda explanación De todo Y vamos al lado De la lluvia de Cristo Jesús En esta mano Poderosa No me avergüenzo del evangelio ¿A dónde fue a parar Juan por el evangelio? A la casa A la casa ¿Y usted a dónde? Santo Dios ¿Sabe que yo he venido a parar aquí a la usa por el evangelio? A mí Yo no he venido a buscar dólares A mí No tengo a dónde bañarme Cierto Ayer tenía calentura y me quería bañar No había a dónde A mí Antier estaba con calentura y me quería bañar No había a dónde Cierto Antier sentí el cuello hermanos Amados Todo como que era melcocha Y me quería bañar Y no había a dónde bañar Álame papá Adiós Aleluya Aleluya Pues causa el evangelio Estoy al crimen No crean que a buscar dólares He venido Ven Un día le voy a certificar Ahora a ustedes Bendito sea el secreto A los padres Pero dice mi hermano Que va a parar en la cárcel Porque Pablo recién No me avergüenzo Hermano, hermano Estos hombres que amaban A los blancos, blancos A los negros, negros Alabe al Cristo En esta hora Ahora a los negros Lo llaman gris Hermano A los blancos Lo llaman amarillos Y va a respeto A Satanás En esta hora poderosa Sacuda, sacuda Alabe al Cristo Que hoy o no se oye En esta hora de gloria Y da el malado A la gloria del Cordero Santo el Cordero de Dios Aleluya No, si hoy ni la palabra Resistimos hermano Ay Dios mío Si o no Amén Si ponen las grandes caras Hermanos Amados Cara de bandeja Santa Dios Grancauta Que es la hermana No está cayendo No importa Que le estén cayendo Alabe al Cristo Esta es palabra De Dios Bendito sea el Señor De nuestros amigos Porque no me avergüenzo El Evangelio Será que puede decirle usted Déjese No vaya tan rápido No sea hipócrita Cuando ya le hayan pegado Por lo menos una pedrada Por causa del Evangelio Dígale Amén 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 ¿A cuántos aquí ya les escupieron Alguna vez la cara Por el Evangelio? Dios mío Amén 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 y todavía dije no me gustó el café vaya a comprar el Starbucks como 7 pesos vaya dice la palabra no me avergüenzo a donde los fueron a meter preso y encadenado y sabes que dice la palabra que esperó desde ese día donde él esperando que Juan lo sobornara me vas a dar algo para sacarte de aquí arrepentiste ya dejaste a la mujer de tu hermano sin vergüenza no la has dejado todavía esta carne es perder esta carne hermano es caníbal esta carne es caníbal le gusta la carne esta carne vive y no vive a esta carne fuerte aleluya sabe que lo más duro de todo que uno mira ancianos que ya no sirve ya no sirve ya no sirve hermano cual es la razón hermano del auditorio el deleite de esta carne es rebelde y si usted ya no sirve porque está demasiado viejito que sigue haciendo ahí desgraciado que siga siendo ahí desgraciado arronado que da qué la tengo Dios mío sacuda que no haya que siga siendo ahí pues todavía aplausos aleluya imagina mi tatarabuela 992 años lleva y con un piercing hermano ¿Cómo se mira eso? Las momias de Tutankapón ¿Para qué se ponen los piercines las jóvenes ahora? Para seducir ¿Y una viejita de 999 años? Y eso es lo que se mira en las iglesias americanizadas ¿Eso es lo que se mira? Me dice a mi hermana y me dice ¿Y esto está en la Biblia o no está? Sí, está en la Biblia ¿Y por qué estos americanos usan eso? Porque como los americanos y usted cree que se ha americanizado ha agarrado eso es lo que le conviene Me conviene que la iglesia esté llena Me conviene que la iglesia esté llena porque las ofrendas crecen A mi que me importa que no esté llena mi hermano pero si usted va para el cielo se va a hacer mi gozo que usted recibe las palabras se va a hacer mi gozo que usted le dé el pecado déjalo sin perversar déjalo cocinar ese va a ser mi gozo pero solo porque son familia no le dicen nada yo quisiera en algún momento hermanos amados así destaparme completamente dándole mi testimonio ¡Gloria, gloria! decirle, mire cómo ando yo hermano todo el día hemos pasado aquí ¿Cierto? ¿Me pregunte a mi hija de arte? No ¿Todo el día? ¿Y me mira que estoy a bosquesando? No no Hola. Gloria a Dios. Todo el día, noche mi hermano, ayer me llevamos, que estaba, me llevamos a la casa con la noche. Ven. ¿Sabes que llegué? A dormirme. Si, ames. Yo me dormí. Buena diabla. Como a las once, me desperté. Porque estaba orinando sangre. Amén. Y en ti, hermano, que no podía respirar, yo le digo a mi esposa, me siento mal, le digo, ahorita. Si, ames. Enciendo la luz, no podía respirar. Cierto. Porque estaba, hermano, amado, saliendo de sangre. Amén. Y yo digo, bendición, digo, ¿quién me va a morir o algo va a pasar? Cierto. Y aquí, mi hermano, venimos tan cómodos. Ven, aleluya. Ven. Dice Romanos 1, 16. ¿Estamos, hermano? Ven. Por eso le voy a dar un consejo. Lea la Biblia. Ven. No ha arruinado. Dice que Juan, hermanos amados, estaba preso y llegaba Herodes a donde él para que lo sobornara. Y cada vez que llegaba, ¿qué le decía? Juan a Herodes. ¿Qué cree que le decía? Exacto. Ya dejaste la vieja con la que estás, que no es la tuya. O todavía no, desgraciado. Sí, amén. Y ahora, ¿cómo quieren que lo traten aquí? Con amor. ¿Y el mundo cómo los trata, pues? Amén. Él le pega la vieja con el marido. ¿Usted llega, hermanos, a esos edificios federales de aquí de Estados Unidos? Sí, amén. 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 las puedo contar y me sobran dedos a donde Dios me ha permitido dar mi testimonio y a donde he dado mi testimonio se me acercan los hermanos y me dicen lo quiero bendecirles y a donde Dios me ha permitido dar mi testimonio lo más que hay en miembros como unos 8 2 por 8 pero quítele a los 8 no le ponga 20, póngale 10 ¿cuánto me han regalado? 120 120 pesitos yo digo señores en estas islas grandes porque no me permitís dar mi testimonio para poder me acercar alabado en esta hora de gloria junto a usted y Ray me quieren dar por rato a cocine oiga porque le digo yo este hermano de iglesia solo 8 personas me ha permitido dar testimonio el señor y cuando llevo a esa iglesia grande y hay gente que me dice este varón con amor al dinero anda predicando santo oiga cree que después de este mensaje usted se va a acercar a dormir no una paliada la estaba la conibraba después de este mensaje cree que usted se va a acercar los niños benditos ay 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 dice que aquella mujer wow hermano el evangelio cuantos están viviendo el evangelio vean gloria a Dios les digo que llegué a Arkansas y pastores generales llamaron a pastores de la zona de Arkansas y le dijeron vemos que por ahí anda Giovanni Ventura no me la vayan a abrir las puertas a eso a botar el negocio por predicar el evangelio yo le iba a botar el negocio a los pícaros en todas las iglesias me quisieran tener cierto todas lo que me ha pasado a mi lo que me ha pasado a mi a usted no le ha pasado cierto pasar hermanos amados tanto tiempo hermanos pasar meses y años engusanándome literal pasar meses y años hermanos llegaban a ratas hermanos a quererse comer mi carne literal pasaban meses hermanos les decía yo ayer hermanos a una hermana en la cama la cama en la que dormía llena de sangre llena de pus llena de carne podrida llena de gusanos destripados llena de urines llena de estiércol había lugares en esa cama en la que yo dormía había momentos en esa cama que para yo dormir ni siquiera lugar había llena de estiércol llena de estiércol era como piscina de estiércol ya viste una piscina de estiércol a mi me ha tocado que dormir ahí a mi me ha tocado que tener el estiércol aquí en la cara y en las orejas y en el pelo y levantarme y sabe por causa de que por el evangelio porque le voy a decir algo usted puede pasar todo el día pastado ahí en esa silla y para que no hay problema si me paso sentado todo el día hermanos se me hacen ganas en las piernas se me hacen ganas en los lucros pero aquí paso todo el día llenando y orando para que usted se afirme para que usted se meta con Dios para que un día de los levantes con poder de los levantes con gloria de los levantes con emoción oh mi alma alabala Dios mío agarra si puede alabar a este Cristo hueso seco bendito Cristo aleluya poderoso Dios por el evangelio por el evangelio hermano porque estaba Juan ahí y estaba una hija del diablo endemoniada que un día que estaba de fiesta hermanos amados Herodes que estaba celebrando que es lo que celebra en la iglesia aleluya y con que con globos con pasteles con panes con chompen estaba celebrando un cumpleaños le dijo la vieja aquella endemoniada a la hija que no estaba física la hija que había carapacho le dijo anda pegate una bailada delante de este viejo pícaro y cuando este viejo pícaro y sinvergüenza te diga que es lo que querés venís a donde mí que es lo que se mira ahora en muchas congregaciones jovencitas con banderines cierto que es lo que se ha metido sabe de a donde se ha sacado eso de ahí de Mateo capítulo 14 usted se va a levantar danzando yo le voy a enseñar eso porque cuando usted se levante danzando usted va a pasar hermano entre medio de toda la silla usted no me va a tocar una silla de esas usted no me va a tocar los pies las patas de esas sillas hermano ve que va a terminar mi hermano después de andar danzando con los dedos todos reventados cuando usted anda en el espíritu el espíritu santo es la guía porque el evangelio es por el de Dios porque el señor lo dijo pero es los míos santo poderoso Cristo hoy uno llega a iglesias donde pastores desgraciados de un montón de años hay quien hay que andar cuidando a la vieja para que no se vaya a caer santo Dios aleluya ahí anda la vieja gritando como que es trompo loco ¿no le dicen a eso aquí? ¿no le dicen al trompo? ¿no le dicen hermano? ¿no le dicen hermano? ¿pero saben que el trompo es una es un boladito así usted le amara una pinta y lo tira y la vuelta no saben pero eso es hermano es una cosita así de madera y uno que los hace de plástico y usted le enrolla una pinta a mi hermano y vamos a conseguir uno de esos y cuando esos trompos hermanos son 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 de un lado para otro al lado para otro al lado de Cristo al lado de este grito que ha sabido Dios es un grimo como ustedes que lo saben hermano llanto Dios se llama respilling talks aleluya aleluya respilling talks amen aleluya saben que hay una caricatura hermanos amados hay una hay una caricatura que se llama bay bay algo así se llama y eso hermanos amados tiran tiran los trompitos esos y así andan las viejitas brincando de un lado para otro en la iglesia y allá tienen que andar hermanos cuidando las viejas pandundas esas cuando andan en el espíritu no necesito quedarme cuidando el espíritu se va a mover cuando viene para usted va a ser para profetizarle va a ser para sacarle los trapos que andan haciendo para chernos a la luz o para decirle que se esfuerza lave se puede hay allá y salve los míos yo vi gente allá en el salvador aquí este vestido es oculto otra vez mira ahorita casi una hora pasamos con esta joven cantando los coros danzando aquí en el altar y aquí esta grada bajarla de espalda con los ojos bien cerrados si usted viene a bajar de espalda esta grada que es lo que hace no no para no es que usted es inteligente no es dundo que hace que haría hermano hermano se vacía hermano de herida así con el buche todo torcido para ver que no se caiga ver a una persona en el espíritu hermano danzando con los ojos bien cerrados y baja la primer grada y baja la segunda grada bendita eso ya no se mira aquí en esta nación porque se ha corrido porque mucho Dios mío alabia de Cristo me bendito ser Cristo muerto los míos santos los siento la gloria de papá en esta hora poderosa ya no se mira ya no se mira porque porque hay ayuno nos hace invergüenza el día que tiene Dios libre no no me lo den libre no lo voy a trabajar me iba a pasar todo el día me iba a pasar todo el día con el pastor metido en la iglesia como que es trompo loco ahí lo andan cuidando hermanos ahí andan unos mantos ahí andan unos mantos hermanos para tapar esas viejas como andan todas chulonas gente que cae al suelo pregúntenle que es lo que recibió cuando cayó al suelo golpe golpe yo vi gente en el salvador hermano y caían al suelo que se levantaban sabe con que sabe con que venían con visión hoy se caía al suelo la vieja y hasta dormida hasta cuando la van a levantar hasta vos te sangre aleluya alabar a este Cristo que este Cristo está vivo y la alma alabar a Dios Dios mío santo le parece fuerte esa palabra vieja así dice Pablo estos no son cuentos aleluya de viejas así dice hoy nos envirá eso ¿por qué? ¿por qué hermano? no hay búsqueda no hay búsqueda si es que no es fácil estar aquí ayer me sentí hermano ayer ayer en la madrugada casi no dormí nada para amanecer ayer casi no dormí nada y me sentía tan débil ayer en el ayuno no hay búsqueda no hay búsqueda no hay búsqueda mentía tan débil hermano yo le decía le decía al señor ayúdame porque voy en ayuno Dios 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 ¿cómo me voy a parar de aquí? la autoridad no está hermano en cómo hablamos los pentecostés hablamos rápido hermanos amados y con mucha euforia pero ahí no está la autoridad la autoridad está en que lo que estamos hablando nosotros lo estamos viviendo lo que nosotros estamos hablando lo estamos viviendo y los cantos públicos están en los altares a hablar de lo que no vive a hablar de este Cristo que este Cristo está vivo y usted va a hablar de santurales porque usted la está viviendo y usted va a hablar de fuerzas porque usted se está esforzando y usted va a hablar de poderes porque usted lo está sintiendo y los míos santos y los santos que está aquí en esta hora poderosa poderoso Cristo allá en el Salvador que hacía algo aquí no lo voy a hacer eso ya lo sigue pasaba el hermano que no se congregaba a predicar temas de congregación ¿y sabe qué era lo que hacían los hermanos? no hablaban de eso hermanito yo andaba todo despidado lo reconozco ya tengo como 40 mil días de no venir a la iglesia pero usted no sigue el ejemplo de este patudo oiga se metía en la espada yo solo yo voy a reprender al diablo se metía en la espada su hijo se la tenía que meter yo solo bendito sea Jesucristo hermanos amados aquí no no perdieron la mano de Cristo en esta hora poderoso como aquí ya saben mire aquí no me interesa estar hablando de eso pero se lo va a tocar así leer yo pasaba a los hermanos allá hermanos que no diezmaban a dar el tema del diezmo lo voy a pasar a usted también un ratito aquí ya vieron ustedes ya vio hermano todo lo que se está dando para donde va que para acá no usted está diezmando va a pagar el pago de esto y usted que mañoso para donde va cuando venga ir sin trabajo lo pasaba a los hermanos que dieran ellos ese tema astuto no bendito sea de Cristo yo no sé si te voy a alabar a Jesús en esta hora ¿quién sabe que hacía nejo mañoso se metía en la espada yo solo que la metían por ladrones hermano hay gente que no ha entendido la bendición hermanito si es que esto no es esto no es hermanos amados yo le decía ahora no visitaba mi hermana mi hermanita la dije hermano en la mañana yo le digo hermana ya nos toca que pagar la otra semana esta bendición estamos aquí no hay uno para que Dios se mueva vamos a ir a uno para que Dios se mueva para que la gloria de Dios se mueva para que el poder para que el poder porque no me avergüenzo cuantos son evangélicos pero el evangelio no lo conocen hermano porque lo metieron a la cárcel a Juan por el evangelio por el evangelio porque el vio el adulterio en aquel hombre y cual era la razón para señalarlo no lo vamos a dejar en el aire cual era la razón para salvarle el alma si pero no solo para salvarle el alma cual era la razón por eso le digo lea la Biblia lea la Biblia Herodes hermano era un gobernante que le gustaba hermano le gustaban las cosas o la religión de los judíos y él llegaba hermanos amados a las ceremonias en el templo porque dice hermano en el capítulo 23-24 hermano de Mateo 24 que le preguntaron y estas ofrendas que tiene el templo quien las había dado Herodes que ese hombre llegaba y los fariseos hijos del diablo sancochados mediocres blandengues mequete no le decían nada y cuando esos fariseos mequetefes hay ahora parados en los altares que están viendo el pecado y no le dicen nada bendito sea Cristo malábelos y pega la barra el Señor que este Cristo está bien entonces Juan dice este pícaro se va a meter al templo y algunas veces han perdido la palabra pero sos pícaro y sinvergüenza tenés que dejar a las mujeres si querés estar bien dormido sanco lave a Cristo en esta hora poderosa si hay sanco lávelo si juegas entonces no es que no podía llegar pero la cosa es que le daban tiempo le daban como palabras aquí puede estar el adulto pero no hay problema que reciba palabra un día hermano se arrepiente se arrepiente y quiere arrepentirse darse la vuelta y dejar el adulterio y le dijo hermanos amados no estés lícito y aquella mujer hermano la jovencita se puso a bailar porque creen que hay tanto sensualismo en las iglesias ahora en día wow lea la biblia hermano alabe Cristo suspen a la mano dice la palabra que la mujer casa el alma preciosa del hombre con una sola mirada y que lo convierte en un bondado de espano lo mueve para allá y lo mueve para acá pero cuando el hombre ante el espíritu Dios lo guarda esas perversas alabe Cristo supera la mano mi alma Dios mío Santo gloria a Jesús ¿sabe cómo se le llama a esos bailes que hacían esas? ¿sabe cómo se llama ese baile que hacían las mujeres? el baile del vientre se llama Santo Dios y ¿sabe qué es lo que hacen esas mujeres cuando están bailando? Santo ¿sabe qué es lo que hacen esas mujeres? fijar la mirada en el hombre al que le están bailando que dice el proverbio que la mujer casa la preciosa alma del hombre ¿con qué? ¿por qué tantos problemas mi hermano de que se colochan las pestañas que se sacan la ceja que se ponen aquí que se ponen aquí ¿por qué? porque estos ojos rebeldes de la mujer son tan peligrosos que con una mirada duermen a un montón de pandumbos alabado sea Jesucristo en esta hora poderosa mi alma alaba la gloria del cordero en esta hora de poder Dios mío ¿qué hizo aquel hombrecito con aquella jovencita? ¿qué querés? miren lo que le ofreció sigo el diablo hasta la mitad de mi rey te puedo dar ¿qué querés? el evangelio y la jovencita se fue para donde la mamá ¿qué le pido? mamá le dijo se lo voy a poner así se lo voy a poner se lo voy a poner desde otra perspectiva ¿cómo se vería que le traiga la cabeza de un gato en un plato? ¿cómo se vería? póngame atención un animalito tan sencillo ¿verdad? porque lo que decía el diablo le estaba pidiendo a ese endemoniado una terrible abominación hermano la cabeza de un hombre en un plato pero no solo de un hombre sino de un hombre santo ¿cómo se mira eso? ¿cómo se mira eso? imagínese hermano que le hicieran una broma de esas hermano hermano que le traigan la cabecita de un gato hermano todavía chorreando sangre ¿cómo se pondría? se pondría malva se daría cólera imagínese esa endemoniada lo que estaba pidiendo por causa ¿por causa de qué? mire que duro es el evangelio que lo que esa mujer estaba pidiendo porque aquel hombre predicaba el evangelio mire como corta el evangelio amén aleluya gloria a Dios aleluya y hoy a usted ¿cómo quiere que lo trate? amén amén chiquirranquinka alabes alabes y puede alabar a este Cristo ¿cómo quiere que lo trate? no usted bendito sea hermano esa mujer esa endemoniada está pidiendo la cabeza de un hombre santo amén yo lo vi en el penal gloria a Cristo una masacre que hubo allá en el 2004 yo ya comí biblia ¿saben qué? esta vez de día por cierto en la Yugo y como yo vivía en la celda hermanos amados de la salida o de la entrada si usted venía de adentro era de la salida y si usted venía de afuera era de la entrada yo vivía en la celda de la entrada llegaron a dejar gente hermanos amados que la habían macheteado la habían herido con alma cortopulsante y ¿sabe? que como los estaban matando y los estaban sacando esa gente mi hermano los labios se les movían todavía los ojos se les movían parte de los bóngulos les pulsaba y esa cabeza de ese hombre santo ¿cómo iba? ¿cómo cree que iba? esos ojos hermanos se iban abriendo todavía ya iban muertos claro pero todavía la boca de ese hombre santo ¿por causa de qué? ¿y usted qué quiere pagar por el evangelio? si una calentudita somos tan aguas aleluya 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 alabado sea Jesucristo en esta hora poderosa hermanos amantes aleluya 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 vamos aquí ¿está entendiendo lo que es el evangelio? es que es bien sencilla la palabra ¿ya habían escuchado este mensaje? no 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 ¿qué es el evangelio hermano? el evangelio aquí en Estados Unidos ¿qué es mi hermano? ¿de qué veníamos hablando ahora? que en las iglesias predicaron 20 minutos acerca de qué de la plata el diezmo la ofrenda ahora ¿sabe qué? le voy a decir algo de algo ya no se predica en las iglesias de la prosperidad el diezmo ya no se predica ¿sabe por qué? porque si usted recibe cien ¿cuánto es mi hermano? diez pesitos el diezmo ¿cuánto es de cien? diez por ciento diez ¿será que le van a conformar estos pícaros con diez? ¿cuánto quiere? ¿querrán los diez o querrán los cien? ¿no quieren los diez? ¿quieren los diez? ¿quieren los diez? ¿no quieren los diez? ¿y qué le cuesta dar a usted hermano? ay santo los diez diga sin vergüenza alabado sea Jesús bendito bendito Dios señores estos pícaros no quieren hermanos amados hay un video donde salen unas pícaras sin vergüenza que se llaman Ana Méndez vamos a golpearle la cara el Dios de las riquezas hermano en el griego es mamón la palabra se oye bien fuerte pero así es si amén no la menciono para que no nos vayan a restringir los videos porque parece una mala palabra pero así es si amén y dice vamos a golpearle la cara al Dios de las riquezas ahora mamón y habla con un billete y dice vaya aquellos que me van a traer los cheques de cinco mil dólares y viene una hermanita ahí hermano inocente y ella trae un cheque pero es de quinientos quinientos dólares si le decimos a usted ahorita hermano fulano nos hacen falta quinientos para pagar el local es tan pícaro sin vergüenza que no los da si no los tiene no hay problema pero viene esa hermana con quinientos dólares ¿sabe qué hizo esa sin vergüenza? la mandó a sentar le dijo ahorita no estoy llamando a la de quinientos alabado sea jesucristo en esta hora de gloria usted nos donaría hermanos pero diría miren que terrible traen la cabeza por causa de que pidieron la cabeza de este siermo el evangelio estará viviendo usted el evangelio hermano estaremos viviendo el evangelio estaremos viviendo el evangelio hermanito oye un evangelio hermano jamalos así tan live santo no hermano evangelio hermano jamalos así tan live hermano hoy me comentaba un varón se me mira el candado a mi se me mira el candado entre el bigote y la barba no decía un varón es aunque usan el candado yo digo ¿cuál es el candado hermano? no mire el pícaro sin vergüenza que no tengo donde bañarme me decía un varón hasta quitaste el pelo Giovanni Ventura te pareces chancho me decía aguado ese y yo no me lo había quitado hermano porque no tenía donde bañarme cierto y andar con ese horrible pero lo que queremos ver lo que realmente Dios nos está llamando a ver no lo vemos cuando estaba viviendo el evangelio pregunto lo estará viviendo usted hermano que un dolorcito nos da y no queremos venir hermano aleluya 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 alabado sea Jesucristo un dolorcito hermano una gritita no voy a ir porque tengo gritos y lo van a prender al diablo hombre traigas el pañuelo para que no esté escupiendo aquí porque no se puede escupir para que se esté donando traigas una docena de pañuelos o de tuya santo Dios aleluya bendito pues bueno los mocos y ahí lo de hecho en una bolsa no lo va a estar echando en la carpeta esta ni en la silla se está limpiando no voy hermano porque tengo gripe a mi que me importa que tenga gripe véngase aquí la bajan al Cristo no hermano es que todos hagan goza anda respiéntase pues bendito sea Cristo para que venga palabras que Cristo vivo bendito sea el Señor de los cielos dice Pablo no me avergüenzo miren que no he llegado tomaría Pablo ya quiero llegar ya quiero llegar a Pablo que hicieron con el siervo Juan por el evangelio lo encarcelaron lo encadenaron y lo decapitaron y usted que está dispuesto a pasar por el evangelio Dios mío ya voy a terminar hermano no te preocupes mañana tenemos vigilia desde las 7 venga usted o no venga alabado sea el Señor de los cielos lo elevarán con todo el viento sea Jesucristo hermanito vamos a hacer unos 6 cultos mañana de un solo dice dice el salvo hermano como el siervo grama por las corrientes de las aguas será que podrá decir usted la siguiente parte así clama por ti o Dios por eso es que casi no viene por eso es que casi no viene a la iglesia porque así clama su alma por la presencia de Dios por eso es que algunas veces teniendo el tiempo para venirse para el ayuno no se viene teniendo vehículos para venirse no se viene están tan cómodos sacudos esos demonios del diablo dijo un día llegó una 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 visita una tía nos llegó a visitar y le dice a mi esposa está en ayuno usted hermana en el suelo a mi a le dijo usted ayuna porque Giovanni la fuerza no le dijo si a mi estoy ayunando porque quiero ver la gloria de Dios juntamente con el le dijo la gloria de Dios y usted mi hermano amado y usted poderoso Jesús amén mire yo le voy a decir ahorita vamos empezando esta bendición ya un mes vamos a cumplir aquí pero cuando ya tengamos tres meses mi hermano y todavía hermano los esposos a sus esposas no les estén enseñando como es el evangelio le van a caer unas grandes garroteadas a usted por aguado hermano su esposa a qué hora puede venir para el ayuno no puede pastor porque me está esperando y que la gran chulada desgraciado que lo esté esperando para que bendito está aquí en esta hora de gloria y es que hay una delicadeza mi hermano amado aquí yo le digo a mi esposa a usted y yo aquí a usted y a mí nos ha llamado Dios aquí que nos vamos a destripar para ayunar vamos a hacerlo nosotros me dice la gente mi esposa que delgadita está hermana no tendrá anemia y que yo creo que sí hermano sí pero aún así se tiene que meter con todo conmigo bendito sea el señor de la lluvia aún así se tiene que meter con todo conmigo y no es porque yo la esté yo la esté forzando hermano dice mi esposa si él está en ayuno yo por qué no me voy a meter sí amén así es gloria a Cristo mami porque esa esposa no se mete esa escuchada yo ya lo mira que usted es un gran merequeteño y blandenga bendito sea el señor de los cielos lo mira que usted es un gran blandenga y cómo se van a meter porque no me avergüenzo solo ahí estamos miren no hemos pasado ni vamos a pasar yo creo que en este mensaje voy a pasar predicando mañana 8 vamos a pasar hermano estaba viendo que están subiendo gran cena de fin de año vaya en todas las iglesias que desgracia aquí no va a haber altazón hermano no gloria a dios jesús aleluya el pajo va a haber palabra de jehová bendito sea va a haber palabra de jehová mirad la palabra aleluya del señor en esta hora poderosa mi Dios nos vive jesucristo vaya mire mire que tremendo cuánta gente hermano cuánta gente aleluya yo voy a decir algo que va a ser extraño para usted allá había una una allá había una viejita endemoniada donde yo vivía donde yo empecé la pacto de Dios en el Salvador había una satanista ¿sabe cuál era la petición de ella para el diablo conmigo que me matara a satanás para que la iglesia se sepa cierto ¿sabe qué es lo que han pedido muchas veces le voy a decir muchas veces ¿sabe qué es lo que han pedido gente que esté en las iglesias para mí ¿sabe qué es lo que han pedido muerte ¿sabe qué es lo que han deseado con todo su corazón gente que esté en la iglesia y aún gente a la que yo he apoyado ¿sabe qué es lo que han deseado y han pedido que yo me aparte que yo me caiga cierto gente que yo he apoyado hermano cierto gente que yo he apoyado deseando deseando que me caiga así es ¿sabe qué este ministerio es por fe dijo una señora vieja y magica el diablo es apasmada hermano le voy a encontrar hermano enseñale a la gente a vivir por fe no voy a poner usted bendimia ¿y cuándo? santo Dios ¿cuándo hermano? si amén allá no crea qué allá no crea hermanos amados los mismos ayunos que estamos haciendo aquí lo digo que estamos haciendo o digo que solo yo y mi esposa estoy haciendo allá en Guatemala y allá en El Salvador Dios está naciendo si amén si es lunes, miércoles y viernes hay uno cierto y sabe que sabe que había hecho Dios allá en El Salvador nos había puesto gente estaba el hermano Estel estaba la hermana estaba la hermana en algún momento también mi hermana Ana Susi yo usaba hermano a los hermanos y a otros siervos para que nos proveyaran y nos mandaban pastora que iba a esta bendición me decía el hermano Estel así es llegaba la bendición para todos los gastos sabe que hacía gente que estaba dentro de la iglesia sabe que hizo tantas veces agarró los teléfonos y empezó a llamar a los hermanos si amén quieren apoyar un día me dijo una hembra quiero hacer una pregunta me dijo es verdad usted es millonario ay santo wow le digo recibo la profecía le digo 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 yo la recibo el Cristo no suelto le la recibo amén aleluya llamaron si amén y sabe hasta que hicieron hermano Miguelito gente que estaba en la iglesia pusieron hasta niños especiales a llamar a gente cierto gran culebra amén bendito Cristo así es pusieron hasta niños especiales amén así es a llamar a gente para ponerme mal está llorando los ponía aleluya aleluya aquí estoy y por causa de que cree usted si amén así es y esto usted aprenda cuando usted es de doble ánimo esta palabra no la voy a cambiar cierto cuando usted es de doble ánimo ahora usted anda bendecido pero en algún momento usted va a venir de doble ánimo ese día se va a ir con una gran trompa cierto y la mano me va a venir a dar aleluya 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 no me va a venir a saludar gloria al señor en esta hora poderosa poderoso Cristo y mi esposa recién se casó conmigo porque le voy a decir algo yo le he dicho a mi esposa yo para mi esposa por causa del evangelio he sido hermano hasta lo voy a poner en este sentido hasta una maldición he sido para él aleluya las mujeres han llorado hermano por mi causa por yo predicar la palabra también esto sirve cierto un día le dijeron a la hermana a mi hermana que es que esa hermana Ingrid mira como trata a las hermanas mi esposa mi hermano oiga bien lo que le voy a decir nunca a ninguna de ustedes aquí le va a levantar la voz porque nunca lo ha hecho le decían de ella es que viera como trata de mal a las hermanas cierto viera como las mira de menos de la iglesia por causa del evangelio amén aleluya amén gloria 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 usted que quiere padecer hermanito usted quiere gloria gloria quiere que le diga algo cuando yo vine al cuando yo vine al MacArthur gloria 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 todos los pastores de aquí de esta zona de aquí cerca de aquí en Los Ángeles me hablaba ya que me vine a pastorear aquí pregúnteme quien me habla aleluya gloria a Cristo brillan por Dios aleluya gloria a Cristo así es pregúnteme solo hay una pareja de pastores de una hermanita que siempre nos da raíz de la hermana de ella si amén ella la sierva ha llegado la que llegó allá cuando estábamos en los callejones una vez amén la única cierto de ahí nadie no hay pastores aquí en esta zona santo Dios gloria a Dios aleluya gloria que me hablen alabia a Cristo si se puede alabarlos en esta hora poderosa porque no están viviendo el evangelio todavía hermanito me dijo un hijo el diablo te voy a dar un consejo varón a poner obra no te vayas a ir a meter a la iglesia a dividirlas vaya eso tiene miedo oiga gloria sabe que vino Jesús a la tierra sabe que vino a poner división ven aleluya a poner división si usted quiere de Dios y los animales que tiene pastoreando son unos aguados usted va a estar en división con esa gente bendito sea el señor de los cielos mi alma alaba la gloria de Cristo entonces esta gente tiene miedo porque lo que yo estoy predicando no son fábulas ni son anécdotas es palabra de Dios bendito sea el señor de los cielos es palabra de Dios es palabra es palabra gloria a Jesús así es yo le digo a mi esposa metámonos si amén si es hoy en la mañana se sentía tan cansada mi esposa que me dice no nos levanten aleluya me siento tan cansada cierto es que le voy a decir algo hermano si usted decide congregarse aquí aquí hay ejemplos le voy a preguntar y su esposa donde está hermanito me ha dado gripe y usted ha guardado y cuando trabajaba no le daba gripe y se quedaban en la casa aleluya se quedaba hermano aleluya y ahora que le pasa pues se han cochado bendito sea la miseria Dios mío santa la familia la hermana y ahora que le sucede ¿no? porque no me avergüenzo dice evangélicos son pero no han conocido el evangelio ¿sabe qué hicieron? y no solo a una dos a tres a cuatro un montón de gente si amén decimos en el salvador nos la voltearon cierto aleluya gloria a Dios mire un hijo del diablo sinvergüenza que yo apoyé un día que la hermana nos fue a visitar allá en el salvador le dijo yo voy a ir donde los pastores Ventura ¿a dónde es ese sinvergüenza de Iván y Ventura va a ir ese es un gran sinvergüenza un hijo del diablo que yo apoyé desgraciado hijo del diablo cierto gran pícaro sinvergüenza que hasta la mujer lo ha dejado por pícaro cierto y están pastoreando estos animales si amén santo nada del dinero solo pidiendo pisto pasan ellos hijos del diablo son de los que llaman por teléfono a la gente de aquí y les profetizan cierto así es no me lo dijeron solo aquí en Los Ángeles allá en San Francisco me lo dijeron así es la bestia hijo del diablo amén si ella tenía como cinco hermanas de una iglesia que los diezmos de esas hermanitas para donde él se iban teniendo ellas su iglesia cierto porque él les hablaba y les profetizaba amén bendito Cristo así es me botó un día que dijo la hermana aquí está la hermana sucia también cuando le pedí nunca 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 amén ya gente mi hermano amado llaman para acá para recibir para dar profecía y pedir ofrendas cierto allá están como que son siervos de Dios y se hacen llamar sana doctrina amén así es el evangelio es otra cosa amén el evangelio es otra cosa no es eso que están viviendo a usted para su iglesia para dar a Cristo pero sabe cuál es el gran problema mi hermano amado de nosotros nos vamos a poner nos voy a poner a ustedes que ya no hay celo amén amén pasión por la palabra de Dios ya no hay Dios bendiga este varón mire ya no voy a restaurar completamente Dios este varón amén si amén eso es celo eso es celo porque estaba diciendo amén ya no hay usted está viendo el pecado hermano en el hermano no hay problema es mi amigo es mi compadre santo aquí no hay compadre hermano aquí no hay amigos aquí aquí mi hermano somos siervos de Dios no somos nada la de Cristo si puede alábenos si puede a la mano bendito sea el Señor de los cielos no hay yo lo puedo amar mucho y por eso le estoy predicando esta palabra si amén gloria a Dios no va a decir a mí no me predicar cierto no hay celo de probar a los hermanos probar a los hermanos hermano y cuando decimos de probarlo usted le va a poner pruebas no usted mire el caminar del hermano vamos a ver como camina va a haber ayuno vamos a ver si es verdad que se está metiendo porque ahora está tan mal acostumbrada la gente que dice pastor ayona por mí hay gente que me escribe acuerda que siempre está orando por mí y al siguiente día le vuelvo a recordar yo digo bueno estos hijos del diablo no falta que me diga pastores los ayunos preséntalos por mí santo ahora mi respuesta porque quiero que estoy peleando estoy peleando con el ángel ahorita a través de sus ayunos pastor que Jehová reprenda al diablo y eso es lo que así está la gente ahora en Dios pastor yo estoy comiendo por ellos que hay una por mí por mi respuesta Jehová reprenda al diablo en esta hora sabedosa alabra a este Cristo de poder que este Cristo está vivo que este Cristo está vivo porque no me avergüenzo evangélicos que no conocen el evangelio tremendo hermanito quiere respetarse con Dios usted quiere ver la gloria de Dios va a tener guerra y la guerra no se la hace los de allá afuera uno los de adentro se la hace no los de aquí se la hace la misma gente que se hace llamar evangelio porque aquí le voy a decir algo que usted va a andar con guerra para otro hermano aquí le va a caer una gran plaza santo en el salmo 133 lo voy a pasar a predicar ay Dios mío mira cuán bueno y cuán delicioso mirá cuán bueno y cuán delicioso es andar peleado con el hermano andar en amargura con el hermano andar respetado con el hermano lo va a respetar al diablo mirá cuán bueno y cuán delicioso es estar en armonía con todos los hermanos y ahora sabe qué es lo que más hay dentro de las congregaciones no hijos del diablo ay Dios mío hijos de satanás el que practica el pecado es del diablo su casa se llama el diablo sabe que hay un demonio tan horrible que se mueve en las congregaciones sabe cuál es el de la envidia cierto y el del celo amén así es yo me gozo hermano yo hermano le veo el carro al hermano a usted ya lo cambió el siervo por otro yo le digo wow qué bonito su carro hermano yo me gozo veo el carro a la hermana sucia qué bonito le veo su carro hermano le sogo así los asientos el carrito del hermano la troquita del hermano Miguelito el Tacoma suavecito bien bonito hermano viera ya que le vean un carro de esos a usted en los rayos en el salvador aleluya cierto no trabaja como tiene el carro santo Dios ya vamos a tener aleluya es mi hermano es el demonio mi hermano amado de celo cierto envidia miren el hermano la camisita que trae miren el hermano los zapatillos que trae miren el hermano la loción que se echa que tremendo hermano yo me gozo hermano yo me gozo hermanito bendito sea el señor de los cielos en esta hora poderosa porque no me avergüenzo del evangelio lo fueron a meter a la cárcel y esa esa mujercita endemoniada miren que por causa del evangelio lo que pidió lo mataron hermano de una forma hermanos amados hasta abominable porque no pidió que lo mataran solamente santo porque no pidió que lo mataran solamente hermano porque no pidió solo que lo mataran sino que pide hermano que le vuelan la cabeza vaya pongámoslo porque no pidió solo que le volaran la cabeza mi hermano y que lo dejaran amén aleluya pero pedirla wow miren lo que provoca el evangelio quieren ustedes provocar eso ay Dios mío no abra la trompa tan rápido santo Dios si no hay una no abra la boca gloria a Dios aleluya si apenitas hermanos a las nueve y media de la mañana ya no aguanta la llorna no abra la boca todavía el Cristo ya se sotristo no hay unos adidas pastor como que nos adidas y todos los días lo anuncio Dios y no se equivoque en el sermón del monte hay un capítulo adonde hermano Jesús dice si usted lo ofrenda no lo anuncie si usted hay una no lo anuncie si usted ora o era en secreto pero sabe que ese capítulo hermano no nos está prohibiendo a nosotros anunciar lo que estamos haciendo ese capítulo estaba dirigido a los fariseos que ellos lo hacían hacían todo eso solo para ser visto yo no estoy ayunando para ser visto estoy ayunando para que las almas vengas estoy esperando una gran matada para que vengan las almas adiós 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 usted cree que no me gozo yo no me gozo gloria a Dios alguien va a predicar usted me va a decir pastor me voy a tirar a predicar con todo con todo a tener cuidado que entre bajos que se mete no cierra en la aguja que anda el diablo para apoyarle las costillas va a venir a los días no ya no quiero predicar pastor que aquí me pase ya no quiero me han llegado las pruebas que me han llegado a la mujer aleluya me quiere dejar el hombre pastor ya no me da privilegio me quiere dejar el hombre que bien fácil de dejar hablar hermanito es fácil me voy a tirar con usted pastor es que nos ha estado fallando esa bendición hermano mi grito no sé casi no se oiga ahora creo que está mal y dice una hembra y va a gritar yo y va a gritar mi esposo y dice una hembra ahí en el Facebook échenle ganas hermano porque no se oye póngale más esmero alabado sea Jesucristo en vez de decir los míos santos alabado de Cristo que este Cristo está vivo póngale más esmero diga aleluya no se oye no se oye no se oye porque no se oye como grite más duro porque no se oye más esmero dije que le pusiéramos póngale más esmero andar gritando en las calles ahí estaba un morenito hermano algo pitoretto tío loco matlein yo vi que estaba bien comido y un solo una sola pechada me va a pegar en la cabeza yo dije no ande en ayuno ni me va a tocar este animal aleluya aleluya descarriado la mente sí amén dice que mandaron a pedir la cabeza de Juan por eso le estoy diciendo evangélicos que no conocen el evangelio amén amén oye el evangelio que se conoce solo de que es hermano prosperidad todo es de dormir bien todo es de comer bien todo es de vivir bien ay Dios mío nadie quiere pagar el precio es que hermano vivo bien lejos un galón de gasolina de venida y uno de ida santo a cinco pesos cuánto gasta por venir aquí hermano 10 dólares y cuánto viene entregar a Jesús por usted y por mí ay santo cuánto viene entregar Cristo bendito santo este tan lejos vivo hermano no vaya a la iglesia que tiene más cerca de su casa vaya a la iglesia que más cerca que más lo acerca Dios a ese mundo a la revolución Señor de los cielos en esta hora poderosa mi alma alaba la luz de Cristo pregunto estaremos provocando nosotros esto hermano santo este mensaje va a dañar un montón de esas culebras que un día me dañaron bastante hoy las va a dañar otra vez santo él le contó amén aleluya hoy las va a volver a dañar de nuevo Cristo Dios no vive Cristo vive hoy las va a volver a dañar ese montón de culebras este mensaje amén no les gusta al que le predique la palabra todo tuavecito todo amor todo paz todo bendición hay un otro mal que tiene mucha gente dentro de las congregaciones dice que Jesús limpió a 10 leprosos amén cuántos revinieron agradecidos uno y cuántos de los leprosos éramos nosotros aleluya amén así es nos ha limpiado Dios o no si y por qué desagradecidos ay Dios mío por qué desagradecidos hermano amado por qué desagradecidos Dios mío San Oridio no vive en esta hora poderosa Cristo miren aquí en esta nación hermano se mira tanta gente hombres se mira tanta gente con la mente perdida ayer estaba un jovencito ahí enfrente con la mente perdida y usted aquí está bien acuerdo amén y aún así no quiere ser agradecido amén tiene trabajo amén está sano aleluya aquí para vivir está bien complicado verdad está bien complicado hermano sobre todo nosotros que acabamos de venir cada vez que llego yo miro a grandes son los que tengo allá de la letra yo que doy vuelta le doy la espalda a las maletas le doy ver grandes orde hermano los poquitos desechables yo me doy vuelta para ahí los trastes y atrás la maleta para dónde me hago me salgo para afuera peligra la patria hay un montón de minas terroristas porque no me avergonzo del evangelio cuántos conocen el evangelio cuántos estarán pasando no esto mi hermano no esto no esto de que esté pidiendo su cabeza pero por lo menos ya le cayó mal a alguien cuánto no por su temperamento sino por el evangelio porque hay gente mi hermano que cae mal por como son solo con cara hermanos amados de un villazo no me avergüenzo del evangelio porque poder de dios poder de dios que provocó juan por predicar el evangelio que lo encarcelaran y que lo asesinaran dice el evangelio de juan capítulo 7 mi hermano amado bueno rápido ya termino ahorita termino juan capítulo 7 ya lo veo usted que le quiere dar pagos ya no aguanta el ayudo no ya le entregué para todo así capítulo 7 verso 2 mire que provocó jesús por predicar la palabra verso 1 7 1 después de estas cosas andaba jesús en galilea pues no quería andar en judea porque los judíos que querían hacer con él con cristo que querían hacer y con usted que van a querer hacer nada si usted no es nada todavía que van a querer hacer cuando usted empiece a vivir el evangelio mire yo he visto tanta gente mi hermano yo tengo tantos enemigos ocultos hasta que yo me encuentre con alguna gente me dice cierto imagínate ya está San Francisco California de aquí a cuántas horas está San Francisco 8 horas y de El Salvador para San Brasil y me dice un barón allá como estamos pastor fíjese que por allá me saludó un baroncito de El Salvador que es que lo conoce a usted y que usted es un gran sinvergüenza cierto y que en él es el pícaro este hombre si por este pícaro yo fui a predicar en una iglesia donde él congregaba antes y esta ofrenda pedir para él cierto y diciendo que es un gran sinvergüenza ay Dios mío esta ofrenda para él si a mí lo llevaba a atarse porque le gusta el altazón de vez en cuando traicionado por sus hermanos aleluya si usted está viviendo el evangelio no esté pensando hermano que la gente lo va a ver bien a usted su familia lo va a ver bien si son mundanos su familia no lo van a ver bien y vos que ahora en la iglesia querés pasar y usted mejor en el mundo quiere andar pícaro sinvergüenza y usted como los pecados quiere andar sinvergüenza picarazo rebelde tan fácil con los índices de pasar todo el día y todos los imaginen cuando ya nos permita Jehová tener culto todos los días usted los sanabrenos tenemos una palabra anantido usted de anantido viene dos veces a la semana cuando tengamos siete cultos una vez va a venir a la semana lo de la tía con la obra bendito de la gloria en esta hora poderosa sacudase el evangelio que dice mire mañana tenemos vigilia usted es cristiano va a venir si usted es cristiano no va a venir porque hay una maña que tiene quiero terminar ya hay una maña que tiene la gente en el salvador van a la vigilia y al culto del domingo no viene aquí también aquí también hay a ver cuántos tienen el demonio aquí alabado sea Jesucristo en esta obra poderosa vinieron a la vigilia porque al culto del domingo más que el culto del domingo hay para haber bendición pero va para dentro y no para afuera ya no van a venir tacuacen es ney ve como ya no habla español no habla inglés culera significa ney alabado mi alma alabado a la gloria de Cristo quería quédese con Jesús y con usted si predica la palabra que van a querer hacer por el que no la predica por el que no la vive póngase sobre sus pies no hay poder en la sangre de Cristo Jesús mi hermano del suerte camuflajeado ya tiene Cristo mi hermano si ha estado perseverando si si con todo pues si porque si no mi hermano hay que ponerte con todo con Dios que hacer ese pacto verdadero con Cristo hay que reconciliarse para meterse con todo mi esfuerzo que no usted alabraba amén vamos a orar en esta hora para le gracias al Señor le gracias a Cristo Padre bendecimos tu nombre Señor de los cielos Dios amado Dios bendito Dios glorioso un día más de bendición un día más de victoria un día más Padre que usted nos permite poder estar en su presencia dándole la gloria dándole la honra dándole el honor dándole la majestad dándole la alabanza la adoración la exaltación Padre bendice ese pueblo en las redes sociales bendice este pueblo que está presente confirma prospera tu palabra perfecta no no